Entonces, como mencionaba Ramón, voy a dar una descripción muy general, obviamente, de cómo estamos utilizando las aplicaciones, los algoritmos y las metodologías, todo esto que se ha desarrollado para aprendizaje profundo. En especial en problemas geoespaciales, básicamente lo que ocurre es que la comunidad de Deep Learning desarrolla algoritmos para alguna tarea en específica, predicción de series de tiempo, reconocimiento y segmentación de imágenes o procesamiento del lenguaje natural y suele trasladarse muchas veces en periodos de tiempo relativamente cortos a aplicaciones de naturaleza geoespacial. Por ejemplo, probablemente los problemas donde más éxito ha tenido toda esta cuestión del aprendizaje profundo es obviamente en la predicción de series de tiempo. Por ahí, Profed es probablemente una de las librerías más conocidas para predecir series de tiempo. Se ha aplicado exitosamente en una diversa gama de problemas de naturaleza completamente distinta, etc. Obviamente el reconocimiento y segmentación de imágenes con todos los desarrollos que ha habido con las redes neuronales convolucionales y obviamente las redes de arquitectura profunda para reconocimiento y segmentación de imágenes. Probablemente las de Google son algunas de las más populares o las que más se suelen emplear luego en aplicaciones espaciales. Y desde luego todas las cuestiones que han surgido con el procesamiento del lenguaje natural, empezando por el clásico Word2Beck, hasta las nuevas redes con mecanismos de atención y todos estos desarrollos que han permitido el procesamiento del lenguaje natural. Pues digamos que de una manera mucho más eficiente y resolviendo problemas que a priori se pensaba que no se iban a poder resolver. Problemas de traducción, identificación de texto, etc. Entonces, de los desarrollos que hay con aprendizaje profundo, voy a hablar básicamente de los dos componentes que se tienen en general. La primera parte sería el uso de los algoritmos de Deep Learning más el componente temporal. En ciencias espaciales siempre solemos considerar como que los dos componentes, tanto el temporal y el espacial, y tratamos de resolver o se pretende resolver problemas que en su naturaleza combinan ambas metodologías. Sale entonces de las aplicaciones de Deep Learning, que tienen ya un enorme impacto, por ejemplo, para cosas relacionadas con predicción de esterías temporales, están por ejemplo aquellas que están relacionadas con el clima. Ha sido desde siempre la idea de que podamos predecir el comportamiento climático, ha sido algo que ha llamado la atención de investigadores. Entonces, el Deep Learning se ha usado muy frecuentemente ya, o se ha extendido mucho incluso aplicaciones comerciales para predicción del clima, etc. De las nuevas, y debido a todo el problema que ha surgido con el calentamiento global, pues está la parte, por ejemplo, para predicción de incendios forestales. Esto a priori incluye un breve componente espacial, uno define básicamente la zona en la que quieren monitorear con imágenes satelitales, y va checando en espacios de tiempo relativamente largos, qué tal se ha desempeñado alguno de los incendios forestales grandes que ha habido a lo largo del tiempo, sobre todo en Estados Unidos. Y se ha empezado con algunos trabajos con datos históricos que hay de México, ¿no? Y una de las cosas con las que estamos trabajando ahorita, y voy a retomar, por ejemplo, el tema más adelante, es la predicción de homicidios. Igual tiene un componente temporal muy fuerte, ¿no? La idea es obviamente a partir de datos históricos que se tienen de homicidios, tratar de predecir, obviamente, cuál es el promedio de homicidios esperados en un periodo de tiempo hacia adelante, ¿no? La idea, por ejemplo, en el caso de predicción de homicidios, lo primero que hicimos fue agarrar, literal, el profet y ver qué tan bien predecía. El gobierno federal tiene por ahí datos públicos o de naturaleza pública respecto al número de homicidios que hay para todos los estados y todos los municipios, ¿no? Esto nos permite básicamente resolver o intentar utilizar algoritmos de predicción a partir de los datos temporales, ¿no? Utilizando profet se pueden lograr aproximaciones o predicciones relativamente buenas, ¿no? Si observamos la gráfica, obviamente en el eje X tenemos básicamente el tiempo y en el eje Y el número de homicidios que han ocurrido. Desde luego se ve la tendencia a la alta. Ya sabemos que el problema de, obviamente, de homicidios se ha incrementado en el país. O sea, ha ido creciendo a lo largo del tiempo, desafortunadamente, ¿no? Entonces, si ven la gráfica, profet alcanza a capturar más o menos los eventos que han ocurrido, el número de homicidios que hay más o menos para el municipio de León. Desde luego hay un montón de puntos que la red neuronal, bueno, en este caso, profet, no alcanza a capturar completamente. Y esto se debe a que, desde luego, el problema es muchísimo más complejo, ¿no? Y requiere de metodologías o de uso de datos auxiliares, además del único componente temporal. No podemos pretender, digamos, una descripción general del problema considerando únicamente datos históricos, ¿no? Bueno, de momento me detengo aquí nada más para ver el uso de estas herramientas de Levenil para datos temporales, luego en cosas geospaciales, ¿no? En cuanto al componente espacial, pues, obviamente, hay, desde luego, un montón de aplicaciones desarrolladas. De nuevo, es básicamente la comunidad de Deep Learning que resuelve algún problema clásico de ciencias de la computación y utiliza, o, digamos, moderniza, por llamarlo de alguna manera, los algoritmos clásicos, por ejemplo, para construcción de mapas de disparidad, para encontrar profundidad, etc., ¿no? Y construir nubes de puntos 3D, los lleva al campo de Deep Learning, se aterrizan, digamos, en las ciencias computadoras en general, y de ahí las ciencias espaciales los retoman para algunas aplicaciones en específico, ¿no? Entonces, de los problemas que están teniendo mucho auge empleando las aplicaciones de Deep Learning, es el caso, por ejemplo, de la construcción de nubes de puntos 3D. El problema es interesante porque normalmente lo que se hace, y probablemente ya han visto muchas aplicaciones y desarrollos por ahí en Internet, es utilizar datos básicamente de sensores LiDAR y cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, es muy costoso, de repente, de adquirir estos equipos, montarlos en algún coche o algo y andar dando vueltas por alguna ciudad para tratar de reconstruirla. Ya hay algunas ciudades, por ejemplo, como Guadalajara, que tienen una nube de puntos 3D, más o menos buena, para poder trabajar, ¿no? Pero no es el caso general en el país, desafortunadamente todavía tenemos una carencia de datos en ese sentido. Y, bueno, para solventar el problema, lo que ha propuesto la comunidad de ciencias espaciales es utilizar precisamente todos los algoritmos de Deep Learning que resuelven básicamente el problema de visión estéreo, pero empleando imágenes satelitales. Desde luego, esto tiene sus reservas, ¿no? Un satélite no tiene la misma, el mismo modelo de una cámara pinhole clásica que es la que se utiliza en el área de visión por computadora, ¿no? Para resolver el problema. Entonces, hay que hacer algunos ajustes. Sin embargo, las reconstrucciones y los resultados que se han tenido suelen ser bastante buenos y de una calidad suficiente como para resolver algunos problemas, ¿no? De la parte de segmentación y de búsqueda, pues desde luego se ha trabajado con algoritmos para identificación de edificios empleando imágenes satelitales, incluso para distinción a nivel de techo, ¿no? Hay que distinguir techos planos de techos que tienen forma de cúpula, etc. A priori la idea suena bastante ingenua, pero tiene un potencial de aplicación tremendo. Se utiliza sobre todo para la gente que quiere, o los gobiernos que están interesados en saber qué capacidad tienen de montar, por ejemplo, paneles solares en los edificios o en alguna ciudad en particular, pues obviamente no se van a ir revisando techo por techo, ¿no? Le piden a... La idea es que algún algoritmo les diga básicamente qué techos son planos, qué techos tienen cierto espacio para poder montar ahí alguno de estos paneles solares y calcular o establecer alguna métrica para la capacidad que se tiene de generar energía solar, por ejemplo, ¿no? Y uno de los problemas interesantes, o bueno, pero los que a mí se me hacen hecho más interesantes en la aplicación de la ciencia espacial, es uno que está desarrollando el doctor José Luis Silván, él es parte del Centro GEO en el Distrito Federal, que es la búsqueda de fosas clandestinas. La idea es obviamente utilizar toda la información espacial disponible en los algoritmos de aprendizaje profundo para identificar lugares donde muy probablemente haya fosas clandestinas, ¿sale? El problema es obviamente de interés nacional, ¿no? La idea es poder ayudar a la gente que está buscando a sus desaparecidos y ver si desafortunadamente se encuentran en alguna fosa clandestina o alguna cosa del estilo. Entonces, el problema es muy complejo y tiene el componente espacial extremadamente atado a la naturaleza del problema, a lo que se interesa encontrar alguna ubicación, bueno, lo que le interesa al doctor José Luis en particular, es encontrar alguna ubicación en la que se pueda dar cierta garantía de que si se busca en una zona, muy probablemente se vaya a encontrar alguna fosa clandestina, ¿no? Y la idea surgió a partir de ideas sencillas, ¿no? Como que la gente que asesina y entierra cuerpos por ahí, pues lo hace lejos de las ciudades, evita manejar mucho, etcétera, como algunas condiciones que impusieron en el problema que ha dado resultados relativamente buenos. Falta obviamente todavía una confirmación, pues de campo, ¿no? Hay que ir a buscar o pedirle al gobierno federal que libere, ¿no? La información espacial respecto a fosas clandestinas. Y en cuanto, por ejemplo, a nubes de puntos 3D, ya hay un montón de proyectos internacionales que han sido bastante exitosos. Algunos incluso te permiten acceso, te dan acceso a los datos que han generado, ¿no? En particular en Hong Kong, básicamente el análogo a nuestro CONACYT, por ahí creó un proyecto para utilizar imágenes satelitales de alta resolución y a partir de esas imágenes reconstruir las nubes de puntos 3D. Más adelante voy a explicar por qué luego estas metodologías no es tan transparente aplicarlas, por ejemplo, en el caso de nuestro país o bajarlas directamente para aplicaciones en México, ¿no? Pero bueno, en el caso de Hong Kong, lograron obtener imágenes satelitales y, ojo, esto es lo importante, de alta resolución. Ayuda muchísimo tener una muy buena resolución en las imágenes para resolver el problema de par estéreo, básicamente. Y se pueden obtener nubes de puntos con una calidad relativamente alta, ¿no? Como la que estoy presentando ahora. Si bien la nube de puntos no es extremadamente fina, sí ayuda a resolver algunos problemas generales, como los de navegación autónoma, con vehículos básicamente de navegación autónoma, sirve como input para este tipo de algoritmos, permite hacer algunas simulaciones para predecir eventos de inundación, o qué pasa si llueve mucho, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de aplicaciones, de algoritmos de aprendizaje profundo, pero con un componente espacial muy arraigado a la temática. Y desde luego, pues lo que más nos interesa a nosotros desde Centro Geop son los problemas que involucran ambos espacios, tanto el espacio temporal como el componente espacial, ¿no? Y son desde luego los problemas, desde nuestro punto de vista, más desafiantes, ¿no? Entre los clásicos o probablemente los más populares que uno encuentra en la literatura o en los libros de ciencias de información espacial, pues están la predicción de cambios de uso de suelo, la idea de poder utilizar imágenes satelitales para hacer un análisis de lo que ha ocurrido en el pasado y lo que va a ocurrir en el futuro, no involucrando tanto la cuestión temporal como espacial, y que suele tener muchas aplicaciones para toma de decisiones de política pública, ¿no? Hay muchos gobiernos estatales, incluso a nivel federal, a los que les interesa saber más o menos cómo va a comportarse el crecimiento de mancha urbana, cuáles de los cultivos van a cambiar en determinado tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, el problema es extremadamente complejo de resolver, o bueno, es complejo a priori de resolver, y los algoritmos de deep learning han entrado, digamos, un poco para salvar la vida de los investigadores que se dedican a trabajar en este campo, ¿no? Otro clásico es el monitoreo de cultivos en plano de imágenes satelitales. Hay un interés, no diría nacional, sino de nivel internacional, para poder monitorear cultivos empleando imágenes satelitales, tomando en cuenta que el problema con las imágenes satelitales es que uno no las adquiere cada hora, por ejemplo, o cada 20 minutos. Lo que suele ocurrir es que los satélites rescanean, por llamarlo de alguna manera, o visitan nuevamente zonas geográficas después de largos periodos de tiempo. Si uno quisiera tener imágenes únicamente de cierto espacio geográfico, básicamente tiene que trabajar con microsatélicos o cosas muy específicas que suelen ser impagables, incluso para naciones de primer mundo, ¿no? Entonces, el problema es cómo monitoreas los cultivos a partir de datos temporales muy espaciados. A veces llegan a pasar semanas entre una revisita del satélite y no solo la acción temporal, sino el espacial, que tantas variaciones espaciales hay entre una toma y otra, ¿no? Otro de los clásicos de ciencias de la información geospacial es obviamente la predicción de incidentes viales, ¿no? La idea aquí es simple. Uno tiene ciertos sensores en las ciudades. Por ejemplo, en la Ciudad de México construyeron lo que se conoce como el pulso digital. Lo desarrolló por ahí Centro Geo. Y básicamente con todos los sensores que tienen en la Ciudad de México, porque tienen sensores no solo de las famosas cámaras que hacen las fotomultas, sino hay sensores que miden la velocidad promedio de alguna avenida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de toda esa información, sí es posible predecir el número de incidentes viales dada una escala temporal. No sea, por ejemplo, cada tres horas o cada tres cortes de tiempo, por ejemplo, ¿no? Y desde luego el componente espacial. Hay unas zonas que son de alto, digamoslo así, de alto riesgo para... O que quienes suelen tener muchos accidentes viales y ver cómo cambiar las condiciones precisamente de la ciudad o qué puedes hacer para reducir el número de accidentes, pues se vuelve un problema crucial, ¿no? Y hay un montón más, ¿no? O sea, otro de los que suele ser muy populares en investigación, por ejemplo, en México es la detección de islas de calor, el crecimiento de la mancha urbana y desde luego el cambio climático ocasionado que básicamente aparezcan lo que se conocen como islas de calor, que son básicamente zonas de ciudades donde la temperatura empieza a subir más allá del promedio general y se está empezando a volver un problema, ¿no? Por todos los problemas que relaciona, suelen esas zonas, ciudades suelen tener un consumo energético más alto, pues obviamente todo el mundo tiene prendido el aire acondicionado, suele haber problemas con el mantenimiento de carreteras, etcétera, etcétera. No, en el caso del sureste del país, que es donde yo me encuentro, aquí en Centro Geo Yucatán, pues se está volviendo un problema de interés gubernamental. Básicamente empiecen a detectar las islas de calor, pero para ayer me explico, para ver cómo podemos resolver ciertos problemas asociados con este tipo de fenómenos. Dos interesantes, obviamente, son el monitoreo de sistemas biológicos. Nuestro país tiene una fauna excesivamente grande y pues la idea es monitorear empleando algún dispositivo de sensado remoto. Lo ideal sería utilizar imágenes satelitales, aunque es básicamente, o es no imposible, pero muy, muy difícil monitorear sistemas biológicos utilizando únicamente imágenes satelitales por la resolución con la que tenemos acceso, ¿no? Las imágenes satelitales, por lo menos a las que tenemos acceso en nuestro país, sí están muy limitadas en resolución. Entonces hay que combinar la información de satélites con básicamente sensado remoto en tiempo real. Alguien tiene que ir ahí a andar espiando a los pájaros, por ejemplo, o algunas aves a las que se les suele caracterizar el proceso de migración, etcétera, ¿no? Utilizan sonares o cosas por el estilo para ver cómo se están desplazando y hacer análisis posteriores. Y uno de los últimos que ha tomado popularidad es la predicción de mareas utilizando imágenes de apertura de radar. Las imágenes satelitales con toda esta tendencia que hay precisamente hacia el cambio a energía limpia, de la que le llaman energía limpia, de la que le llaman energía limpia. Muchas de las, digamos, de las formas modernas que hay para generar electricidad están basadas básicamente en la energía que se produce en los mares, ¿no? En aprovechar la energía que producen las olas al chocar con cierta costa y instalar ahí alguna planta que genere energía a partir de, precisamente de ese movimiento. Algunos países como España, Portugal y otros países europeos han estado invirtiendo muy fuertemente la predicción de mareas utilizando las imágenes. Está precisamente porque les interesa poner centrales de generación de electricidad en zonas espaciales que tienen obviamente una, digamos, un nivel de marea relativamente constante, ¿no? Pues para hacer esas opciones hay que primero monitorearlo adecuadamente con, generalmente, con satélites de, bueno, con imágenes de SAR, como comentaba. Y obviamente tienes que hacer predicciones y análisis de cómo se mantienen estos niveles de marea a lo largo del tiempo, ¿no? Uno de los problemas que yo creo que ilustra perfectamente esta parte del componente tiempo y espacio en el que estuvimos trabajando el año pasado con un tesista de la maestría aquí en Centro Geo es precisamente el de los sistemas antifouling o de biofouling, como le suelen llamar. El biofouling es básicamente en los barcos todos los microorganismos que se adhieren al casco del barco, perdón, y lo que provocan es que si el barco empieza a pesar más si no se atiende el problema llegan a aumentar incluso a niveles de toneladas el peso del barco lo que ocasiona que haya un consumo energético más grande se desplaza obviamente más lentamente y desde luego no se puede obviar que se están migrando especies de un lugar a otro y se puede generar el problema de especies invasivas básicamente empiezan a aparecer organismos o microorganismos que no estaban presentes en alguna en alguna zona del mundo debido obviamente a todo el transporte marítimo que hay. La idea con los sistemas antifouling es básicamente probar o agarrar una pintura un aerosol lo que ustedes decidan algún método para evitar que estos microorganismos se adhieran a los barcos ¿vale? y la idea es pues saber qué tan bien van a comportarse estos sistemas antifouling a lo largo del tiempo el problema es extremadamente complejo porque desde luego los barcos varían en su naturaleza o sea hay barcos que se dedican únicamente a rutas digamos locales ¿no? como los cruceros de estos de turísticos que básicamente van en hacen recorridos relativamente cortos y hasta buques trasatlánticos ¿no? gente que suele llevar o barcos que suelen llevar cargas muy pesadas de básicamente de una parte del mundo a la otra ¿no? lo que están viendo en la diapositiva son alguna bueno la ilustración de un par de barcos y las rutas que han seguido a lo largo del tiempo en el transporte de mercancías ¿no? si se fijan hay un componente obviamente geográfico muy fuerte hay varios lugares que tocan los barcos antes de continuar con digamos de terminar la ruta completa o son parte de la ruta ¿vale? pero recorren muchas partes del mundo y dependiendo de qué estado o de qué en qué ciudad se encuentre cada uno son diferentes los tipos de fouling que se adhieren ¿no? estos microorganismos varían obviamente dependiendo de la zona geográfica en la que está y el sistema antifouling que usa pues depende ya no únicamente de dónde estuviste o bueno del sistema antifouling en sí sino depende de dónde estuviste y cuánto tiempo has estado en alta mar ¿vale? entonces el problema es extremadamente complejo hay algunos análisis ya incluso por parte de la comunidad europea para aminorar el problema que se está generando con estas especies invasoras o los problemas de especies invasoras que están generando los sistemas de fouling o el biofouling en los barcos entonces fue uno de los digamos fue uno de los retos primero que era involucrarnos en el desarrollo del sistema porque es un tema del que uno escucha siempre o entiende de manera intuitiva qué es lo que está ocurriendo con el barco pero es muy difícil plantearlo en papel o tratar de resolverlo a ciertas escalas ¿no? para darles una idea hay mucha mucha literatura reportada en la que los barcos se detecta el biofouling a partir se detecta el biofouling en los barcos a partir de ciertas de ciertos sustratos que hay presentes en el agua por ejemplo el fosfato la salinidad etcétera hay digamos como que varias medidas que te permiten saber si va a haber presente el biofouling o no el problema es que estos estudios suelen ser estudios de laboratorio algún biólogo bioquímico etcétera algarra genera biofouling de manera artificial y empieza a hacer mediciones para salinidad fosfato saturación de los que etcétera si uno observa los datos que se tienen básicamente los datos reales de los barcos se ven un overlapping de las clases extremadamente sobrepuestos lo que vemos en la gráfica es básicamente dos categorías el concepto de satisfactorio que está representado en naranja y el concepto de no satisfactorio a partir de las mediciones que hay de salinidad obviamente la presencia la observación en sitio de que tantos microorganismos están adheridos al barco si uno decide no bueno hay criterios para decidir si el sistema antifouling sirvió adecuadamente o no el problema es que insisto los datos se ven como de este tipo entonces separar clases que tienen un overlapping tan grande suele ser un problema relativamente complejo no un problema extremadamente complejo entonces el deep learning de nuevo fue lo que nos permitió mejorar el criterio de separabilidad del criterio de predicción de los sistemas antifouling llegamos cercanos al 82 83% que no es relativamente alto no es que hayamos tenido un éxito del 90% en predecir cuál iba a ser el resultado de presencia de biofouling en los barcos después de cierto periodo de tiempo y sabiendo qué lugares iba a visitar pero el problema es que lo hicimos quizás de una manera ambiciosa trabajando con barcos a lo largo de todo el mundo o sea la idea fue tomar la información básicamente global que hay por ahí de barcos que han navegado a lo largo del mundo y tratar de ver si podíamos predecir el comportamiento nos quedamos cerca del 80 y tantos por ciento lo malo es que pues obviamente a las empresas que están trabajando en el desarrollo de sistemas antifouling el 80% se les hace poco le gustaría tener una certidumbre muchísimo más alta y no bueno hasta donde tenemos entendido no ha sido posible alcanzar una capacidad de predicción por arriba del 90% salvo en casos donde se consideran escalas muy locales hay algunos países de la de la Unión Europea básicamente como por ejemplo en Grecia y creo que en Portugal era el otro estudio donde habían analizado únicamente los barcos que estaban navegando o los barcos que servían como de para actividad turística y de pesca únicamente en esa zona si uno restringe los datos que está analizando a una zona espacial geográfica muy concreta pero si es posible desde luego obtener niveles de predicción mucho más altos los estudios que vimos andaban cerca del 93% 94% pero una vez que se empieza a incorporar un espacio geográfico más alto se empiezan a incluir otros lugares o se expande incluso a nivel mundial el problema se complica exponencialmente ¿no? ¿cuál es el el elefante en la sala por lo menos desde el punto de vista de trabajo que tenemos en Centro G1 que es lo que nos está deteniendo algunas investigaciones o lo que hace difícil que podamos terminar o concretar algunas de las investigaciones y cuáles son las oportunidades que hay con esto ¿no? pues los algoritmos de Deep Learning suelen tener o suelen requerir más bien datos de entrenamiento ¿no? y cantidades a veces grandes de datos de entrenamiento para que funcionen adecuadamente ¿no? entonces en nuestro país por ejemplo no tenemos acceso muy frecuentemente a imágenes satelitales de alta resolución aunque hay obviamente satélites que te permiten básicamente llegar a escalas de centímetros en las imágenes un pixel puede llegar a representar hasta 10 por 10 centímetros básicamente le ven a uno el color del pelo de esas imágenes son obviamente de naturaleza comercial y carísimas ¿no? entonces no es un recurso al que tengamos acceso fácilmente tenemos pocos datos de estaciones de monitoreo por ejemplo si alguien aquí en Yucatán quisiera hacer predicción de clima utilizando Deep Learning por ahí había un alumno de CIMAC que estaba bueno hasta donde me quedé estaba desarrollando algoritmos para predicción de 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 agua o sea predicción del nivel de agua etcétera pero necesitaba datos y estaba imposible porque no teníamos en el sureste estaciones de monitoreo suficientes como para poder emplear déjense de algoritmos nuevos los algoritmos que ya existen o que la la mayoría de la comunidad usa para predecir lluvias y cosas por el estilo entonces es un problema que todavía estamos tratando de resolver desde luego uno puede jalar siempre datos de otro lado puede traerse los datos de Estados Unidos que tienen un montón de decisiones de monitoreos por ahí los datos que luego sueltan los chinos etcétera pero si uno quisiera adecuarlo o generar soluciones exclusivamente para nuestro país es extremadamente complejo datos completos de problemas complejos como en el caso de homicidio suicidio desigualdad que son de los temas dos algunos de los temas de los que voy a hablar a continuación son muy complejos de encontrar a nivel federal no hay un dataset por así decirlo que contenga información que permita abordar ciertos problemas como ya se hace en otras partes del mundo ojo con esto diciendo que no haya datos muy probablemente si los hay lo que pasa es que parece que están dispersados a lo largo de todo el país y es muy difícil luego que te los compartan algunos investigadores luego solemos ser celosos con los datos que tenemos o simplemente no ha habido nadie que se haya sentado a concentrar los datos para ver cómo han progresado o para ver cómo compartirlos y ver qué desarrollos se pueden generar a partir de esa información tenemos pocos datos etiquetados por ejemplo para los algoritmos de segmentación y de clasificación que hay pues datos etiquetados en nuestro país no hay digo uno siempre puede ver una pared es una pared aquí y en China me explico no necesitamos datos etiquetados de México para reconocer paredes y bicicletas y cosas por el estilo pero si uno quisiera llegar a cosas más finas como por ejemplo algunos estudios que se han hecho con nubes de puntos 3D para cuestiones agrícolas se empieza a volver complejo porque como no tenemos datos etiquetados hay que estar invirtiendo una cantidad de tiempo muy grande precisamente en la etiquetada de los datos entonces se vuelve complejo atacar los problemas como quisiéramos o al menos de la manera que nos gustaría obviamente esto abre oportunidad de investigación de ciencia básica para crear nuevas metodologías una de las cosas con las que estamos trabajando actualmente con uno de los alumnos de la maestría es utilizar los algoritmos de super resolución para imágenes satelitales Google de nuevo acaba de publicar hace poco el paper para sus digamos que lo último que hay de algoritmo de super resolución y los resultados se ven impactantes desafortunadamente aplicarlos tal cual para imágenes satelitales no se puede por la naturaleza de las propias imágenes satelitales hay algunas consideraciones que hay que tomar y hay que ir adecuando los algoritmos pero esto si presenta por ejemplo una oportunidad para el desarrollo de ciencia básica lo que hacemos muchas veces es creación de modelos de simulación para tratar de solventar la falta de datos los modelos basados en agentes han tenido mucho éxito en la comunidad de ciencias de información espacial en los últimos años y estamos trabajando con el data lab de centro geo para empezar a generar este tipo de modelos por ejemplo en el caso de predicción de accidentes viales aunque para el caso de la ciudad de México si se tienen datos o excelentes datos para poder predecir si uno quisiera hacerlo en la ciudad de Mérida por ejemplo no se tienen tantos sensores entonces el uso de modelos basados en agentes o simulaciones basadas en agentes suele ser una buena ruta para afrontar el problema y obviamente la idea también es combinar diferentes fuentes y escalas para cubrir los datos incompletos utilizar procesamiento del lenguaje obviamente las imágenes y los datos incompletos que se tengan y en este sentido lo que les voy a a presentar estos dos proyectos que estamos desarrollando ahora mismo en Centro Geo por si alguno estuviera interesado en entrar en colaboración son por lo que he platicado con Ramón Arias de procesamiento del lenguaje en la que obviamente muchos de ustedes son expertos y a lo mejor estarían interesados en participar si no es que ya no están trabajando en algún problema de esta naturaleza y el primero es el relacionado con el suicidio en nuestro país hay ciertos reportes de cómo estamos a nivel del tema de suicidio pero carecen de una escala geográfica adecuada si uno se va al Inegi o baja los reportes que hay en el Inegi básicamente todo lo que hay publicado de suicidio es a nivel estatal hay muy pocos datos a nivel municipal por ejemplo y no hay análisis geospaciales que tomen el fenómeno de una manera un poco más seria a lo más se cubren los aspectos generales que suelen hacer siempre métodos estadísticos que exploran la correlación entre números no suele decir muchas veces aportar mucha información en estos análisis para describir el problema entender mejor el problema pero bueno digamos que la primera herramienta que uno utiliza a la hora de abordarlo hay escalas temporales muy grandes muchos de los reportes que publica Inegi suelen ser básicamente anuales una vez al año sube el Inegi a su página los reportes que tiene del suicidio en México desde luego no son muy alentadores y como mencionaba la escala geográfica es extremadamente básica hay que mejorar todos esos niveles de resolución para tratar de abordar el problema de una manera más profunda entonces si uno se va a los datos del Inegi pues se pueden crear mapas definitivamente se puede elaborar algún estudio o algún análisis de la información espacial que se encuentra en nuestro país desarrollar básicamente modelos espaciales muy simples para analizar la información y esto es por ejemplo el número de suicidios por estado desde el 90 hasta el 2019 hace 3 años básicamente y hay estados por ejemplo que destacan a lo largo del tiempo en Yucatán es básicamente uno de los que siempre se ha mantenido con altos niveles de suicidio por ahí acaba de entrar por ahí también aguascalientes etcétera pues hay no sé unos 5 o 6 estados que tienen índices de suicidio que deberían considerarse preocupantes y desde luego obviamente la pandemia y el encierro no ha ayudado mucho a disminuir el problema y el suicidio es un tema tan complejo que requiere un análisis no sólo de la parte espacial de ver los mapas que se ven bonitos y ayudan a entender un poco cómo está distribuido el fenómeno cuáles son los estados en los que habría que poner mayor énfasis etcétera es más complejo que eso y se requieren análisis obviamente más completos el componente temporal tiene una influencia muy grande y no se suele abordar mucho en los análisis que hace el inej reporta evaluaciones de cada año por ejemplo pero las variaciones por ejemplo en periodos del año de verano etcétera no suelen encontrarse mucho por ahí a lo mejor habrán escuchado en nuestro país o en general en el mundo la gente tiende a suicidarse más en diciembre cosa que cuando nos empezaron a platicar los psicólogos con los que estábamos trabajando en la UAD y me parecía un poco contradictoria sobre todo son fechas que uno asocia a fiestas de Navidad Año Nuevo etcétera pero bueno es un hecho que en nuestro país hay algunos estados que presentan este patrón en digamos que en épocas decembrinas el número de suicidios suele dispararse y se pueden encontrar un montón de causas asociadas o pensar en un montón de razones asociadas a ese comportamiento pero la realidad es que no se echa un estudio con datos serios análisis espacio más tiempo que nos permita sacar conclusiones no definitivas pero al menos conclusiones más acertadas no se entiende tampoco muy bien que papel juega la escala geográfica nos reunimos nosotros la semana una semana pasada el martes de hecho con nosotros con una asociación civil que trabaja el tema de suicidios desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico y ellos nos explicaban que las condiciones ambientales básicamente si pueden ser un detonante para eventos suicidas dónde vives cómo vives qué haces un montón de cosas asociadas con la parte espacial y ambiental se sabe por otros estudios en otros países que ocurren o que están fuertemente relacionados en México no tenemos o hay muy pocos estudios que contemplen ese espacio algunos son extremadamente locales falta extender el análisis a un ámbito más digamos una escala más grande una escala nacional y pasar por incluso escalas más pequeñas al nivel de colonia calles etcétera porque nos comentaban incluso que hay un estudio no me acuerdo mentiré si les digo qué ciudad fue pero hay una ciudad en Asia donde habían hecho un estudio muy detallado como que en 5 o 6 manzanas de una colonia en la que habían detectado que había un alto número de suicidios entonces ya pasaba la gente por pensar que eso no era suicidio si no eran homicidios y que lo estaban ocultando etcétera bueno se hizo el estudio y se llegó a conclusiones extrañas por ejemplo de que la casa en la que vives influye si tienes un espacio muy reducido donde vives pues es muy probable que si tienes algún problema un trastorno de depresión o ansiedad te vayas a suicidar bueno por lo menos en esa ciudad de Asia y se sabe que hay incluso condiciones genéticas relacionadas al problema algunos somos susceptiblemente de la genética más propensos a desarrollar ideas de ideas son suicida pero tampoco hay muchos trabajos en México que bueno a partir de la información espacial y de ciertas condiciones genéticas que se conocen en poblaciones haya relacionado el problema entonces hay un montón de trabajo que todavía nos falta por hacer para abordar un problema complejo y en mi particular punto de vista extremadamente importante como es el caso del suicidio entonces lo que hicimos nosotros en Yucatán para empezar a analizar el problema fue trabajar primero con noticias o sea todos hemos visto creo las noticias publicadas esas de nota roja donde se suicidó tal persona en tal colonia etcétera en tal municipio entonces descargamos básicamente todas las noticias que había en los medios locales aquí en en Yucatán específicamente y nos dimos a la tarea de hacer un análisis que nos permitiera hacer un recuento de acuerdo a las noticias cuál es el número de suicidios que han ocurrido para cada uno de los municipios yo te explico cuál fue la idea detrás de esto al principio cuando hicimos la investigación lo primero que dijimos es va a haber una subrepresentación los medios locales no cubren todos obviamente los eventos suicidas que ha habido a lo largo del tiempo en el estado nuestra sorpresa fue ver que no quedábamos muy lejos de los datos que reportaba el INEGI hicimos el análisis para varios años lo que significa que parece que el reporte de los de los suicidios o de los eventos de suicidio genera un interés en 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 los medios al menos para para difundirlo ¿no? los niveles de diferencia que había entre el análisis de las noticias suicidas y lo que reportaba el INEGI era básicamente nulo no había una diferencia de uno o dos casos en periodos de años entonces nos llevamos a preguntar junto con los psicólogos y sociólogos de la de la Wadi que era lo que representaba o como había que abordar esta información sobre todo porque hay dos cosas que no se tienen básicamente nunca en cuenta cuando se trabaja con noticias suicidas en nuestro país primero la ética de las publicaciones si uno revisa cualquier periódico donde sea en Mérida Monterrey donde se les ocurra con reméditos relacionados al suicidio siempre hay algunas palabras muy asociadas como estaba drogado estaba alcoholizado lo dejó la novia se quedó sin trabajo etcétera como cosas que incluso nosotros asociamos a los eventos el problema con esto es que este tipo de publicaciones desde un punto de vista desde una perspectiva sociológica y psicológica no son muy éticas sobre todo porque obviamente no es que se hayan suicidado estrictamente hablando porque los dejó la novia fue básicamente lo que detonó el problema no se quedaron sin trabajo y por eso me mato no es así la persona probablemente ya traía algún problema de depresión o ansiedad previo ¿vale? y pues lo que el detonante el triggering de esto fue algún evento personal entonces no se ha manejado adecuadamente bien en los medios el problema del suicidio y también se sabe o ya hay estudios que muestran que el hecho de digamos esparcir esta información o este tipo de publicaciones sin un adecuado procesamiento ético ocasiona o puede ocasionar que más eventos suicidas se generen ¿no? ya hay por ahí varios estudios en Estados Unidos que relacionan precisamente la publicación de noticias relacionadas al suicidio con como que un aumento en los eventos posteriores a la publicación ¿no? desde luego el pues el análisis de las noticias da una idea sesgada de la percepción social del fenómeno ¿no? o sea lo que hay en las noticias muchas veces refleja como que el pensamiento común que hay respecto a algunos de los temas que se están tratando y en el caso particular del suicidio en Yucatán nos dimos cuenta que si hay una idea muy sesgada la mayoría de personas o de las publicaciones básicamente todas asocian el problema del suicidio con problemas de alcoholismo y drogadicción por ejemplo cuando sabemos que no es necesariamente el caso ¿me explico? o no tiene por qué ser así y obviamente pues analizar lo que se publica en internet o en medios locales le puede dar a las autoridades ideas de políticas públicas para contrarrestar estas tendencias ¿no? exigir por ejemplo a los periódicos que sean más éticos en las publicaciones generar una serie de alineamientos que permitan que las publicaciones de temas suicidas sean menos amarillistas etcétera etcétera y bueno una cosa es analizar el suicidio desde la perspectiva de una vez que ha ocurrido el evento y otra es básicamente la idea de actuar a tiempo ¿no? hay muchos artículos ya sobre todo en países del primer mundo que utilizan básicamente el procesamiento del lenguaje natural y el análisis de redes sociales para detectar ideación suicida obviamente la idea es prevenir si se detecta que alguien tiene alguna algún concepto asociado con ideación suicida pues mandar como una alerta ¿no? o alguna cosa por ahí para que pueda tratarse a tiempo la mayoría de artículos se utilizan una base de datos que hay de post suicidas en Reddit esta red social que es básicamente como un blog donde uno publica sus pensamientos etcétera entonces la propia plataforma el propio Reddit se encargó de concentrar los datos digamos limpiarlos y publicarlos para su análisis ¿no? yo obviamente el uso de otras redes sociales como Facebook y Twitter por ahí Facebook incluso ya tenían o habían promocionado muchísimo su herramienta para la detección de ideación suicida sale con todas las restricciones legales y éticas que había con eso y otra de las plataformas con las que solemos trabajar mucho es desde luego Twitter ¿no? que es probablemente debido a que es la de más fácil acceso es más fácil descargar los datos etcétera ¿no? el principal problema como mencionaba hace rato con utilizar todo esto es que en nuestro país hay pocas bases de datos públicas etiquetadas ¿no? nosotros hemos estado incluso revisando Reddit básicamente todos los días para ver los posts o sea aparece algún post relativo a un tema suicida y es muy difícil y es muy difícil encontrarlos no hay no hay muchas publicaciones en Reddit por lo menos ¿no? asociadas al tema en Facebook es obviamente más restrictivo no nos hemos enfocado en revisar esa red social pero en el caso de Twitter que el acceso es más general se pueden hacer cosas muchísimo más interesantes ¿no? lo primero que hicimos pues fue obviamente pensar en bueno si ya tenemos la información de bases de datos de otros países del mundo pues vamos a traducirlas y ver qué tal funciona para detectar tweets suicidas en México obviamente se pierde parte de la información en la traducción no sirve hay una caída en la capacidad predictiva que tienen los los algoritmos esto obviamente era de esperarse ¿no? la semántica y la sintaxis incluso que hay entre los diferentes idiomas pues la traducción se pierde un poco ¿no? y en el caso particular de nuestro país en México la semántica juega un papel crucial en México es raro pero parece que la idea de jugar con el tema de la muerte es muy popular para ideas sarcásticas ¿no? pongo dos ejemplos de lo que se de lo que se puede encontrar en Twitter ¿no? o sea personas que decían volví a perder totalmente el gusto me quiero matar supongo y revisando obviamente el timeline de la de la persona porque había contraído COVID ¿no? entonces este tomamos el me quiero matar de manera literal de verdad quiere matar porque le volvió a dar COVID o es una manera de expresarse nada más ¿no? que es probablemente el caso personas que tienen han tenido alguna actividad este ya han dormido poco tiempo que igual ¿no? ya me quiero matar etcétera por ahí incluso encontrábamos tweets de gente que no había encontrado boletos para el concierto o no había alcanzado boletos para el concierto de Bad Bunny y decía que se iba a matar porque no había encontrado boletos para ese concierto ¿no? entonces obviamente cuando hablamos con los psicólogos de la Wadi la pregunta era ¿y tomamos esos tweets en serio? o sea ¿cómo le hacemos para distinguir ideación suicida? desde luego no se puede hacer con un solo tweet ¿no? uno tiene que generar una línea o revisar el timeline de publicaciones de los diferentes de los diferentes individuos que están analizando o de los perfiles que se están analizando ¿no? obviamente quien publica me voy a matar no encontré un boleto para el concierto de Bad Bunny pues probablemente está bromeando o exagerando un poco sobre una situación que le resulta incómoda ¿no? si uno revisa el timeline y ve que en general están publicando cosas no asociadas con ideación suicida pues es razonable concluir que no lo está pensando en realidad ¿no? sino que fue una manera de expresarse y aún así todo esto no es suficiente y la mayoría de los artículos que hay por ahí publicados hacen básicamente eso descargan un montón de tweets van revisando los perfiles y si a lo largo del tiempo ha habido un cambio significativo boom reportan o lanzan la alerta ¿no? bueno generan una una serie de alerta lo que nosotros queremos esa parte de obviamente hacer un análisis temporal sobre los perfiles de twitter es checar las interacciones precisamente por todo lo que comentaban los psicólogos o lo que platican los psicólogos en los seminarios que hemos tenido que el hablar del suicidio o comentarlo se propaga o sea la idea si se puede propagar por diferentes grupos ¿no? y ya sabemos que hay un montón algoritmos que se han generado se han empleado para usar estos grafos que luego se ven bien bonitos ¿no? cuando uno los busca en internet de interacciones en twitter etcétera la idea es precisamente construir a partir de cuentas que hemos localizado con ayuda de los psicólogos que no diría que promueven la idea suicida pero que hablan mucho del tema está incluso por ahí una cuenta en twitter que se llama frases suicidas con creo que tres mil cuatro mil seguidores con un montón de interacciones entonces la idea es ver esta cuenta publica algo y cómo se propaga la información o el tweet que ha publicado a lo largo de todos sus contactos ¿no? obviamente cortando en cierto nivel para ver si esa información se puede incorporar en el análisis posteriormente suavemente incluir la parte geográfica ¿no? bueno twitter twitter ya limitó un poco el acceso que se tenía antes a la información geográfica antes era posible extraer la geolocalización de los usuarios que tenían activada la función ahorita ya no lo permite twitter de manera tan abierta no te das la posición digamos las coordenadas de gps del teléfono sino te da como que el centroide de un cuadro muy grande ¿no? obviamente esto por cuestiones de seguridad éticas etcétera ¿no? y las limitantes que hemos visto al menos en las publicaciones y en el trabajo que estamos realizando pues es obviamente que bueno a mí no me da la impresión de que no hay una estrategia muy clara para categorizar las expresiones suicidas no tenemos ni los psicólogos se han puesto como que muy de acuerdo en las publicaciones que hay sobre cuáles son las palabras frases o modos o modos de expresarse que te permiten distinguir cuando se está hablando con sarcasmo y cuando hay una intencionalidad real ¿no? obviamente es extremadamente complicado al parecer los algoritmos y al menos los que hemos probado que están en el estado del arte los que lo libran el código solo funcionan bien cuando las ideas son explícitas ¿no? si alguien pone por ejemplo estoy muy cansado quiero dormir eternamente no es un tweet que suele aparecer muy explícitamente y es obviamente un tweet que los psicólogos dicen esto sí está relacionado con alguna tendencia a suicidio cuidado con eso lo que comentaba de que es difícil incluir al menos de momento la información geográfica y relacionarla con todas las variables ambientales que mencionaba hace rato y pues desafortunadamente topamos con que Twitter ha incluido algunas restricciones temporales bueno al menos las licencias que tenemos desde Belopina ahorita no nos permiten descargar tweet creo que dos tres años para atrás entonces estamos tratando de resolverlo por ahí ya tiene Twitter su como licencia de research que ya te permite acceder a Twitter de diez años para atrás entonces el tema de ideación suicida en la noche que es lo que queremos hacer estamos trabajando primero en refinar el dato en tener un dataset etiquetado por expertos estamos trabajando con psicólogos de la UAD básicamente estamos revisando Twitter y todos los perfiles que hemos encontrado que tienen este comportamiento estamos creando los grafos de interacciones relacionados a cuentas básicamente dedicadas al tema obviamente es computacionalmente algo costoso así que estamos un poco violentos con eso y estamos construyendo los algoritmos que analizan la información de cómo se está propagando la información en este tipo de redes y cuál es su posible impacto en los usuarios o en los nodos del grafo bueno para no extenderme lo que queremos hacer en el corto tiempo es dar un salto más no solo trabajar con redes sociales a nivel de texto sino incluir videos si uno va a YouTube puede encontrar varios videos de gente que platica de sus temas o de lo que está relacionado a temas de suicidio hay un montón de información y no se ha aprovechado adecuadamente creemos que con toda esta migración que hay por ejemplo de gente la gente está dejando de usar Facebook por ejemplo los más jóvenes se van a a otro tipo de plataformas como TikTok entonces a lo mejor empezar a utilizar información audiovisual únicamente de texto puede ayudar a resolver el problema bueno a resolver pero a mejorar la capacidad que se tiene de ideación suicida y el último tema con el que con el que cierro la plática me apuro por cuestiones de tiempo es obviamente la parte de homicidios el tiempo en tiempo y espacio sabemos que el problema es complejo hay un montón de variables no es posible cuantificarlas de hecho muchas de estas ni siquiera sé que se está midiendo el gobierno federal nosotros no tenemos la capacidad tampoco varía mucho en términos de las decisiones de política pública hay despliegue de guardia nacional pues obviamente los homicidios tienen a bajar o a incrementarse dependiendo de la localidad etcétera hay una variación extremadamente grande y pues los datos que hay tienen una escala temporal y geográfica como mencionaba hace rato muy reducida de nuevo ya cuando uno trabaja con los datos por ejemplo con Profed y para tratar de predecir pues vemos que hay un montón de eventos o algunos municipios con los que de plano quedamos en algunas ocasiones ya muy lejos de los valores reales respecto a los predichos por un algoritmo de deep learning entonces hay que mejorar esto ¿cómo hacerlo? pues la primera idea es pues se sabe hay estudios que muestran que el número de homicidios en X municipio pues está relacionado con los niveles de violencia de sus vecinos hemos escuchado muchas veces en las noticias que no se se disparó la violencia por ejemplo en Quilago en Guanajuato y muy bueno se ve que la tendencia se incrementa en León por ejemplo o sea si en un lugar empieza a haber un incremento de la violencia se empieza a propagar en los otros municipios ¿sale? la primera estrategia lo más simple que se puede hacer es utilizar los algoritmos de deep learning para series temporales multidimensionales en nuestro particular punto de vista no es suficiente porque el concepto de vecindad o sea agarrar básicamente las series multidimensionales es como agarrar al vecino más cercano sin importarte nada más y el concepto de vecindad en escala geográfica no se limita únicamente a la distancia hay muchos factores que considerar como las vías de comunicación el tiempo de viaje entre municipio la cantidad de elementos desplegados etcétera hay un montón de cosas por ahí que se tienen que analizar lo que queremos o bueno lo que estamos trabajando es precisamente la construcción de un grafo que contenga toda esta información relevante no solo el análisis de cuál es tu municipio vecino sino cuál es el tiempo de viaje que estás haciendo el número de retenes por ejemplo de militares para ser un factor atenuante el número de elementos de seguridad y un montón de variables que estamos tratando de incorporar un grafo donde básicamente cada uno de los nodos es un municipio y pues los pesos que se le asignan a las aristas pues dependen de todas las variables que sea posible cuantificar o de las que haya disponible información muchas de estas variables no las obtenemos directamente del gobierno general sino de algunas otras aplicaciones como Google Maps Wits etcétera nos dio la pregunta de si era posible hacer o generar un esquema similar ok podemos hacer un análisis en tiempo y en espacio con condiciones geográficas serviría de algo incluir el lenguaje o es posible incluir el lenguaje con esto me refiero a que analizando las noticias locales no las de nota roja o algún tipo de noticia en particular si te dicen algo más de lo que está ocurriendo aparte de la información temporal y espacial que tienes muchas veces los reportes locales son mucho más inmediatos que los que tienen a nivel federal por ejemplo casi siempre entonces a lo mejor análisis de noticias de no sé la última semana te permita predecir cuál va a ser el comportamiento en el corto tiempo en el nivel de violencia que hay en cierta entidad entonces pues la estrategia sería pues codificar o las ventajas serían por ejemplo que a lo mejor nos permite codificar información que no estén en fuentes oficiales muchas veces los reportes locales contienen información adicional que a lo mejor utilizando algún algoritmo de procesamiento de lenguaje natural se puede incluir en el grafo y pues las noticias locales desde luego suelen ser como un buen termómetro de cómo está la cosa en algún estado el problema es que pues no queda bueno al menos ahorita no nos queda muy claro no me queda muy claro a mí más bien cómo incorporar directamente la información de procesamiento del lenguaje cómo lo incluyo directamente en el grafo lo incluyo sobrepeso de las nariz algún peso ocio de las aristas genero nuevos nodos no estoy muy claro en cómo hacerlo digo la idea más sencilla es construir básicamente dos modelos un modelo que trabaje con los datos espaciotemporales y otro modelo que trabaje directamente con el lenguaje no luego combinarlos en alguna suerte de suma ponderada y ver qué tal funciona la predicción ¿vale? entonces esto era lo que le quería compartir de algunos de los tópicos que hemos estado trabajando en Centro Geo para la cuestión de predicción de homicidios y obviamente el análisis de redes sociales y no sé si tengan alguna pregunta pero hay una disculpa por extenderme un poquillo en el tiempo no sé ¿vale? ¿vale? Gracias por ver el video.